La diputada Valeria Silva nos acompaña en los estudios, hablamos de la denuncia que ha realizado y se ha conocido a través de los medios esta jornada. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Julio. Y buenas noches a toda su audiencia. Conozcamos las características y aquello que usted denunciaba en contra del senador Arturo Murillo. Bueno, tras una concientización hacia mi persona por parte de expertas en lo que es acoso y violencia política, he tomado la determinación de hacer la denuncia ante la Comisión de Ética de Senadores al senador Murillo de UD, senador por Cochabamba de UD, por ciertas actitudes que las estamos calificando como acoso político de su persona hacia mí en el desarrollo de un pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué es lo que se ha presentado? En la nota que mostrábamos también en el programa, hablabas, Valeria, de acoso, de temas que están grabados incluso, no es reciente, agresiones por ser mujer y por ser joven. Y un apunte, decía en la nota de la diputada, violencia hasta de contenido sexual. Sí, así es, les relato más o menos lo que ha sucedido. En todo caso, todo el material que yo vaya a recabar para hacer efectiva la denuncia lo voy a hacer conocer públicamente para que no se crea que se está manipulando, para que no se crea que se está usando políticamente esta denuncia. Lo primero que quiero decir es que hemos identificado en el senador Murillo no sólo las asambleístas del Movimiento al Socialismo, no sólo las expertas en términos de violencia y acoso político, sino también asambleístas de la oposición, actitudes de un misógino, propias de un misógino, de una persona que tiene odio hacia las mujeres. Ya no se trata de colores políticos, eso es lo que tenemos identificado. Y bueno, creo que es importante para la sociedad, es importante para el desarrollo de todos estos procesos sentar un precedente de este tipo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que ha sucedido en esa sesión es que el senador Murillo se ha referido a mí de una manera bastante despectiva, denigrándome por mi condición de mujer, por mi condición de mujer joven, y bueno, haciendo uso de palabras bastantes oeses de contenido sexual, como decía Julio, bueno, esto vinculado a que yo quiero que la población sepa que, como al senador Murillo y a cualquier otro senador, yo me refiero a ellos de manera muy respetuosa, de manera muy rigurosa, y en ese sentido fue que mi intervención política se dio haciendo referencia a que yo no voy a imitar las actitudes violentas del jefe de su partido, Samuel Doria Medina, que lo llama el Bolas. Yo lo voy a llamar a él por su nombre y su apellido, que es el senador Murillo. Creo que a causa de esto él ha sentido la necesidad de emitir comentarios para más o menos demostrar públicamente la calidad de su hombría o cosas así, con gesticulaciones y con expresiones bastantes oeses. Producto de una conversación telefónica, justamente conocemos por qué le llama Doria Medina a Murillo, lo que le llama, lo que usted ha dicho. Así es. Una conversación en la que se habla con una persona y tiene que ver con un tema muy parecido. Un político de ese partido, en actitudes de intimidación, de acoso y de maltrato a una mujer, que era pareja de este político, ese político hoy día ha desaparecido del firmamento público, porque seguramente lo han guardado debidamente. Creo que es una decisión prudente, por supuesto, lo que está marcando una cierta conducta que parece no solo individual, es decir, parece que es una conducta propia del machismo imperante y eso se manifiesta de una manera absolutamente objetiva y contundente en militantes connotados del partido de Doria Medina. Sí, así es. Es lamentable, pero en todo caso lo que yo quiero que también quede claro es que esto no es un conflicto entre partidos únicamente. Como ya les hemos dicho, hemos ido identificando bastantes actitudes de este senador de odio, de manifestación de odio hacia las mujeres. En el caso propio mío, discriminación por orden generacional, discriminación por género, etcétera, etcétera. Y bueno, aprovechando este espacio que ustedes me brindan de hablarle a la población, quiero comentarles que esta denuncia va a estar sustentada en tres leyes muy importantes para el desarrollo de una nueva justicia y de nuevas leyes para la sociedad. La primera es la 348, en contra de la violencia hacia las mujeres. La segunda, que la tengo acá, la he traído acá para mostrarles. La segunda es la 243, que es la ley en contra del acoso y la violencia política. Y la tercera es la ley 342, que es la ley de la juventud, la que garantiza la participación política de los jóvenes, les otorga el derecho a la participación política, libres de discriminación, libres de violencia y libres de todo este tipo de actos que se están suscitando, lamentablemente ahora, al interior de la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿tiene usted material probatorio contundente que pueda realmente demostrarnos que efectivamente la conducta del senador Murillo ha sido la que usted señala? Como ustedes saben, felizmente y de manera rigurosa, la Asamblea Legislativa registra absolutamente todas las sesiones, sean estas del Pleno, de las comisiones o del Comité. La Asamblea Legislativa cuenta con las imágenes, cuenta con los audios y cuenta con las transcripciones de todas las sesiones, que por supuesto están a disposición de la comprobación de, en primera instancia, la Comisión de Ética, que es a donde yo voy a presentar esta denuncia. Diputada, iba a ser referencia a la ley 348, a la ley contra el acoso político hacia las mujeres, la agresión, ley de la juventud, que se me fue esa ley para referirnos a este tema de las denuncias. Existen los elementos, ¿cómo es que se genera en este medio, con las leyes, con las normas, aún este tipo de actitudes? Y esto significaría un precedente, no va a ser fácil, si no de alguna habrá una respuesta, nos imaginamos, pero tendría que ser un precedente, ¿para qué? Para que las normas se respeten, la mujer se haga respetar a la vez, porque es una lucha que está generándose en la sociedad, o sea, tenemos las normas, pero si no lo hacemos respetar, como mujeres, de ahí me incluyo, esto no prospera, no sigue. Así es, bueno, como les decía, estoy intentando demostrar que estos cuerpos legislativos deben servirnos para algo, pero lo más importante, y es algo que me ha motivado principalmente a llevar esta denuncia adelante, es el hecho de que es hora de que luchemos desde todas las trincheras por combatir esta naturalización de la violencia hacia las mujeres, en los medios de comunicación, en la política últimamente, se ha visto como más o menos normal y natural que las mujeres sean violentadas de una u otra manera, y lo lamentable es que esto tiene consecuencias directas en, por ejemplo, agresores físicos de mujeres, en feminicidas, y en otras medidas que se van desarrollando en lo cotidiano de nuestro vivir, como la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres, que es todavía una diferencia bastante importante en nuestro país. ¿Ha sido decisión personal? ¿Asumir este tipo de acciones? Sí. ¿Sí? Así es. ¿El respaldo de las organizaciones, instituciones que trabajan en tema de género? Bueno, como les digo, he sido asesorada principalmente por personas especializadas en lo que es la lucha contra el acoso y la violencia política. Felizmente, varias profesionales del área me están brindando todo su apoyo, también personas que están vinculadas a la lucha por la participación política libre de violencia de las mujeres, y mis compañeras asambleístas que, por supuesto, están bastante ofendidas también por lo que ha sucedido, y lo más importante que me parece importante decirle a la población es que no son solamente las asambleístas oficialistas las que han decidido solidarizarse conmigo. Diputada, voy a ser de abogado de causas perdidas. A ver, ¿qué pasa si el senador Murillo mañana en un mea culpa, en un acto de contrición, semana santa, sale públicamente a disculparse de manera compungida y más o menos sincera, y dice que se ha equivocado? ¿Qué dice usted al respecto? ¿O va a consultar con los asesores con los que está trabajando el tema? Efectivamente, lo primero que corresponde ante cualquier situación hipotética es conversarla con los especialistas. En todo caso, yo creo que estás siendo bastante abogado del diablo, no creo que en el caso de Murillo... De causas perdidas, he dicho, es peor todavía eso. Bueno, de causas perdidas, no creo que el senador Murillo tenga entre sus prácticas la disculpa, ya lo hemos visto antes en actitudes con senadoras de su propia bancada, con diputadas de su propia bancada, ni siquiera con sus copartidarias se disculpa, no creo que lo haga conmigo. Pero, en todo caso, lo que establece la ley 243 es que los actos de violencia y acoso político no pueden ser conciliados. Claro, y eso ni con disculpas, ¿no? Así es. La ley no se negocia. Así es. Muy bien. ¿Se ha visto este tipo de actitudes solo en este caso? ¿Cuándo se registraba esta audiencia? ¿Este tipo de conducta, vamos a decir, del senador es recurrente en todas las sesiones? Cuando se tocan este tipo de temas que son debatidos, tienen varias horas debatiendo diversos temas y hay cierta forma de agresión al momento de tratar las mismas. Yo creo que es un poco evidente el tipo de carácter que tiene el senador Murillo. Yo, yo, en otras plenarias, lo he visto tener actitudes bastante deplorables hacia sus propias compañeras, mujeres. Los medios de comunicación han acompañado qué es lo que ha sucedido al interior de la Asamblea Legislativa con la bancada de UDEA, inicios de gestión. Creo que existen bastantes elementos para mínimamente dudar de la conducta respecto a las mujeres del senador Murillo. Muy bien, diputada. Ha sido un gusto conversar estos minutos y hacer cedimiento al tema. Muchísimas gracias. Buenas noches.